Marco Antonio y su orquesta Obsesión de tenerla, de rogarle tan solo un beso Tentación de adorarla esta noche Señora bella, dígame señora ¿Por qué cuando me miras? Yo siento que me invitas A morir entre sus brazos Dígame señora ¿Por qué cuando sonríes? Yo siento que me dices Soy tuya si te atreves Obsesión de tenerla, de rogarle tan solo un beso Tentación de adorarla esta noche Señora bella, dígame señora ¿Por qué cuando me miras? Yo siento que me invitas A morir entre sus brazos Dígame señora ¿Por qué cuando sonríes? Yo siento que me dices Soy tuya si te atreves Señora bella, estoy rendido a sus pies Ay señora bella, que tiene usted Me llené loco enfermo de amor Señora bella, estoy rendido a sus pies Obsesión de tenerla Y de rogarle tan solo un beso Uy 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 ¡Gracias!